Es momento de conocer la información global y vámonos hasta la India, ya una mujer cayó en un pozo y que cree esto por intentar tomarse una selfie, se trata de una turista australiana que con despreocupación tomaba fotografías del lugar mire unos jóvenes que se encontraban afortunadamente escucharon los gritos de la mujer y corrieron a auxiliarla con la ayuda de sus camisetas pues hicieron rápidamente una cuerda a la que ella se tuvo que aferrar para ser rescatada por fortuna la mujer solo sufrió heridas leves y se encuentra en perfecto estado de salud Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos